Estamos de regreso y tenemos la presencia en estos instantes del vocal de la Junta Parroquial de la Asunción, el señor John Espinosa, con quien vamos a dialogar sobre la programación que se tiene prevista para este fin de semana en lo referente a la elección de la cholita asuncionense. John, bienvenido, buenas noches, coméntenos esta programación que se prepara la primera vez que se lo va a realizar. Bienvenido, John. Muy buenas noches a todos nuestros televidentes, muchas gracias mi estimado Eloy por darnos este espacio para comunicar, para informar de estas festividades que se va a dar en nuestra querida parroquia por motivo de los 170 años de parroquialización y comentarles algo de nuestra elección de la cholita por primer año en nuestra parroquia. Esta idea nació quizás en la necesidad de sentirse identificado con nuestra cultura, con nuestras raíces de la mujer y del campo, de la mujer que utiliza la pollera, que utiliza el sombrerito, que utiliza el chale, la chalinita, la blusa, la mujer que trabaja en el campo quizás hoy en día ya se está perdiendo, pero sin embargo todavía nuestros abuelitos, nuestros padres conservan esta vestimenta típica que es de nuestra querida parroquia. Por ese motivo hemos conversado en junta con nuestro compañero presidente Jairo, con nuestros compañeros vocales y se hizo por primer año esta idea muy bonita de hacer la elección de la cholita. Para ello tenemos cinco candidatas que nos están representando a varias comunidades como es de Cedro Pugro, Tuncay, Las Nieves, Lugmaúco y Santa Rosa. Son las cholitas que nos están representando hoy. John, ¿para cuándo se tiene previsto el acto? ¿A qué hora? ¿En dónde? Este acto se tiene previsto este día sábado 10 de septiembre en la esplanada del 15 de agosto. Se va a tener aproximadamente a las 4 de la tarde. Vamos a iniciar ya con este evento muy bonito que tiene mucha aceptación también del público de nuestra querida parroquia. Es en el mismo lugar donde se desarrolló la elección de la reina. Exactamente, sí. Ya, 4 de la tarde empieza el programa. En cuanto a lo artístico, bueno, y qué otras novedades se han planificado para este evento. Bueno, este día hacemos una cordial invitación a todos los que nos están mirando y todos los que nos visitarán este día. En la mañana tendremos la inauguración de la feria gastronómica cultural también de artesanos que vendrán a exponer en nuestras... va a ser eso, realizarse en el parque central. Luego en la tarde empezaremos ya con la elección de la cholita y por la noche tendremos unos show artísticos que se irán a presentar una orquesta y muchos artistas más invitados. Bueno, gracias a John Espinosa por darnos a conocer sobre este primer acto de elección de la cholita asuncionense que se va a cumplir este fin de semana. ¿Algo más que manifestar, John? Nada más que hacerles una cordial invitación, como les decía ya, a vivir este fin de semana también que empezará desde el día 8 de septiembre, 8, 9, 10 y 11, que tendremos la culminación con el desfile cívico-cultural del desfile que se va a dar por los 170 años de parroquialización de nuestra querida parroquia, que vamos a animarlos todos. A todos los que nos están mirando hacerles esta cordial invitación que vivamos y vayamos a vivir en este rinconcito de nuestra querida parroquia que es la Asunción. Muchísimas gracias, mi estimado Eloy, por darnos el espacio. Muchas gracias a todos los compañeros y a los que nos están mirando. Muy bien, gracias a John Espinosa, vocal de la Junta Parroquial y quien está a cargo de la comisión de la cholita asuncionense. Vamos a hacer una pausa comercial y enseguida estaremos conociendo a las candidatas de la cholita asuncionense. Tenemos la presencia de cuatro de ellas. Una conocemos que está en un quebranto de salud y por eso no ha podido venir. Ya regresamos.